Ya no viene de resorte a nosotros, eso viene a nivel nacional y se hace no se hace, pero si podemos nosotros pelear, o sea siendo muy objetivos y no llenos de apasionamiento, pero siendo muy objetivos nosotros que si podemos salir a pelear obviamente por los derechos y los compromisos que se adquieran obviamente con cada municipio y con cada zona afectada, ya porque es muy diferente alcalde que usted en este momento le diga bueno vamos a hacer estos estudios, le vamos a ocupar esta tierra de su municipio, ya esto es lo que a Ocurapa le vamos a utilizar y a cambio de eso usted va a recibir eso para que usted le dé soluciones dentro, o sea muy diferente a que por lo menos así como lo están haciendo ahora, que así como lo están haciendo ahora de una forma silenciosa, simplemente vienen y hacen los estudios, contratan en Bogotá a nivel nacional y cuando miramos que nos llenamos aquí a volquetas que obviamente y cuando también estamos hablando poco a día que tenemos, van a jugar vías, puentes, ustedes miraron que el puente del colegio era un puente movilizado a todos los municipios del occidente y desafortunadamente se acabó, yo le dije que el gobierno nacional pues como ya viene eso de parte de ellos, le hicieron un puente peatonal, pero después de tanto tiempo que ya hay que luchar para que unos ferries movilizaran, ya pues que ya muchos de ellos ya cayeron arriba y desafortunadamente la gente perdiendo, entonces es muy diferente si en este momento ellos son claros y el gobierno nacional en articulación con el gobierno departamental se viene para los municipios, aunque yo obviamente yo sé que no es responsabilidad del departamento, pero se vienen los ciertos alcalde, los ciertos al concejal, les dicen mire, esto es lo que vamos a hacer en su municipio, cómo vamos a trabajar, entonces uno ya mirará obviamente cómo puede mitigar o cómo puede brindar garantías para que nuestros campesinos y para que nuestra gente obviamente pueda tener garantías sobre eso, pero si las cosas nos las hacen a oscuras y escondidas alcalde pues... ahí hay un dato adicional, ya se dejó el libre comercio con China, ahora el otro mes se viene de Japón, entonces la pregunta es ¿qué hay en su aporte internacional? yo vení lo que dicen en el primer básico, la pregunta es ¿a dónde alzar la voz? se va a ver una respuesta, ¿no? otro dato, porque es que hay mucha, como toda especulación por ejemplo, hoy por hoy se manifiesta que el quimbo lo van a azahar, que el quimbo no me va a dar, bueno, etcétera la cosa, y los quimbo ya no lo van a regresar, la vaina es ¿qué conocimiento tenemos de la proyección? una cosa es que ustedes iban a buscar 5 hidroéctilos para el sur de Huila, ya van 2, la vaina es hasta dónde tiene claro con las otras 3 y qué calidad, y en qué momento podemos nosotros entrar a opinar de modo preciso porque útil y ya lo vamos a hacer, en las decisiones que tomen, la vaina es la manera de poder sostener, por lo menos que el acabo de no haga tanto daño, si así fuera la lectura, ¿no? pero entonces es muy importante lo que ustedes han hecho, escribir para que la mente tenga respuesta, tengamos documentos sobre una, sobre un, sobre un, sobre nosotros que nos toca defender, la afectación de lo ambiental y la ocupación del predio no, y lo que lo honorable dice, que eso es muy, más que inteligente de su parte, dar un precedente porque, porque es como lo único que yo miro que hago, dar un precedente de que de todas maneras no estamos de acuerdo con esto, de que se dijo, de que hemos tratado una voz de progresista, o sea, que nos hemos producido, pero si de verdad no estamos allá, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto, es que para allá, es que aquí en Google hay una parte que dice, Colombia y China firmaron nuevos acuerdos de cooperación, vamos a mirar a ver que nos trae eso, y supongo que, y los invito a que cojan por lo menos un internet, y en Google, y nos vamos a buscar represas, y nos vamos a buscar daños ambientales, y nos vamos como un poco, con la ventana un poco a la esperada, y que ojalá si los que le hacemos la movilización, ya hablé con un amigo y le dieron ambiental para que nos hagan una suficiente ilustración sobre el tema, y nos pueda obviamente dar a conocer la magnitud de lo que se viene presentando, obviamente yo no voy a decir que nos también trae algunos beneficios, la construcción deja represas, pero esos beneficios van a llegar para cuando se hagan acuerdos, mientras tanto son simplemente beneficios para los bolsillos de los extranjeros, y nosotros que vamos a hacer simplemente los resultados de una nueva conquista. ¿Por qué no? Yo pienso que los beneficios, hay muchos beneficios, hay muchos que hoy en día y en día se contan, pero los resultados no van a ser para, desafortunadamente, para gente que es muy grande, para monitorear un lebo, porque es lo que van a beneficiar, en cuanto a la reducción de esto y la electricidad, y tantas cosas, pero en ese caso los monitoreos deberían ser muy ambiental y social porque eso trae erosión, aumenta la humedad, la temperatura, hay desplazamientos de las personas que se van a tener que ir a trabajar con ustedes. Si hay algo que hacer hay que hacerlo ahora porque si no, además es lo que hicieron las personas de allá en el último cuando ya esta vaina ya estaba empezada, ya es demasiado tarde. Y siempre está derecho el consejero, porque debe es tener una información, que haya un concepto de por qué esa gente anda por acá, hoy por hoy ni la gobernadora tiene un concepto de lo que viene. Aquí en los acuerdos, les voy a leer un poco si ustedes me lo permiten, dice, se está inmemorando el entendimiento para crear un grupo de trabajo determinada factibilidad de negociación del TLC entre los países Colombia y China. Aquí dice, los gobiernos Colombia y China firmaron este miércoles nuevos acuerdos de cooperación como parte de la visita de Estado que adelanta el presidente Juan Manuel Santos al país, a Seattle. Se está inmemorando el entendimiento para crear un grupo de trabajo que determine la factibilidad de negociación de un tratado libre de comercio entre dos países y el acuerdo de cooperación económica y técnica que incluye una donación de China de 3 millones de dólares. Además, fue escrito un tratado de cooperación agrícola y protocolo, que se significará el pinto sanitario, para la exportación a China de pollos, res y vegetales. También fue suscrito un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Convenio de Cooperación Estratégica a largo plazo entre Ecopetrol y Sinochet y un acuerdo de cooperación para desarrollar el proyecto del oleoducto del Pacífico. Por último, el que nos interesa más, por último, por Magdalena e Hidrochina firmaron un acuerdo para desarrollar proyectos en el río Malterena y un convenio sobre bienes culturales y patrimoniales. que es lo que ellos están realizando ahorita, pero ya está en internet y no sabíamos. Se me dio por mirar. Aquí ya hay un convenio a nivel nacional y está hablando de la empresa que ya tengo acá. Un convenio internacional entre Colombia y Chile. Que fue lo que firmó nuestro gran presidente y famosísimo presidente Santos. ¿Qué belleza? Que belleza, ¿no? Para que descansen. ¿Qué pasa? Mira que estaba muy complicado. Para un frente así es para este. ¿No? 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 O sea, para que algo quede bien pesadito. Si ustedes creen convenientes alcalde puede desarrollar un oficio bien fundamentado. Los podemos firmar por los concejales. Nos pinto que en pleno de Oporapa, y yo me encargo con ese mismo documento de ir a Camila, ir a Elías, ir a Epimanaco, ya a Palestina, Severo, Milno, San Agustín, Salabo blanco. para que sea entre todos y ojalá con la firma de los alcaldes porque nunca se ha visto eso de que una región se ponga tanto para defender sus intereses y si ustedes yo tengo toda la disponibilidad de arrancar yo pienso que nosotros como ribereños ustedes revisan las estadísticas y vienen de presupuesto como ribereños nosotros nos tienen anotados pero que nos ha dado la intención y yo sube en el martes en Bogotá y al sur del huido tienen medido estadísticamente los kilómetros de ribera que tenemos en el tema también pero el tema ya lo han tenido en cuenta de la dorada todos los temas que lo tienen en medio es lo que tienen en cuenta porque es el río navegado entonces la costa pelea por el río hasta la dorada y esos sostenidos allá la cosa más práctica del mundo éramos éramos nosotros que hicimos de huida éramos 24 alcaldes y nos asociamos con el de Boyacá con el de Cundinamarca con el de Prolima hicimos 40 y dejamos ellos 67 de 100 típicos que somos y ellos querían elegir los dos consejeros y empezaron a agregar el grupo acá y ahí haciendo acuerdos de todos los niveles logramos que ellos pusieran uno con 67 y nosotros pusimos uno con 40 y pusimos acá y el que hay pero ya ellos era ponerlo todo todo ese con la fuerza porque el barro del río y los recursos de la magdalena que son que el navegar en los dólares no hay que manejar ellos yo me pregunto y hago una pregunta para que nos la hagamos todos por lo menos con el tema del quimbo que es directamente afectado sin huila donde están haciendo una explotación minera energética el 51% es propietario Bogotá que nada nos beneficia a nosotros simplemente llena los bolsillos de el arca de la ciudad el arca de la ciudad el resto es de EGESA una empresa española y otro de otra empresa que está ahí participando y nosotros y aquí es lo que estoy mirando según estos nuevos acuerdos también beneficiado el gobierno nacional que ya habrá recibido sus dólares por esas ventas exacto ese será eso que voy a decir yo ¿cuánto va a la posición el dólar al ministerio de Hacienda? y nosotros afectados directamente como siguiente claro está el alcalde que se dejó con un embarazo pues nos lleve el barco hasta el batacayo para los dos mismos lados yo pensé que había pasado acá acá ya está la carta ya está 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 yo creo que podemos hacer un documento por punto sobre la inquietud y la preocupación que nos falta eso a partir de que es el mismo conocimiento si usted está conveniente alcalde si quiere lo vamos a informar con un borrador se lo envío usted lo mira lo revisa y si tiene inconveniente pues lo firmamos ya nos aniversamos y es muy importante que nos movamos o sea para que no solo el municipio sino que el alcalde se apoye apoye los sociales y que el alcalde se apoye y que le comentamos el tema yo sí que estoy muy de acuerdo para que después de eso nos vamos a movilizar para Bogotá y creo que yo le planteaba a personas que nos acordábamos y les dije a ustedes que lo único que da el bono lo único que da valor la opinión es que tenga acuerdo porque cada uno discutiendo de la Andel y yo le decía a él si está pita bien todo válido porque se entrega por la comunicación nos reunimos en un salón nos forman en el barcán del sur hasta ahí va el evento pero esto no marca una trascendencia pero si logramos convocar que los que no necesitan los caminos y me hacemos una novia pública un día cualquier le sacamos la vía la policía no puede ir a sacarnos a plomo tiene que cuidarnos antes que alguien quiere porque cada uno no es un problema para que no vivimos entonces la cosa cambia y una cosa es que esté que esté el campesino final y lo calle de esas cosas que esté acompañado por el cuerpo no el cuerpo visible de la legislación del departamento que es un aconsejable porque era la legislación de la comunidad ante el ente público y tengámosle por seguro que los municipios ya afectados que son La Plata Campo Alegre Ovo Pulante municipios nosotros hablamos con ellos y seguro también se unen ahí en la sección ellos llevan más tiempo peleando con el químico que administrando el municipio y si no pelean peor porque igual lo del rey y el paso que es el colegio y el feo y la otra cosa ha sido una angustia porque nosotros hemos estado en esas reuniones y ellos los siete alcaldes del occidente son más tiempo en esas reuniones que en el mismo municipio trabajando en pro de que como lo hace afecta todo que hay una lengua de precisión ¿Honorables concejales algo a hablar para mí? Bueno pues primero que todo pues saludar a todos los honorables concejales darle la bienvenida a Jíder saludar saludar a la Policía Nacional a la Policía Nacional a la Policía a las personas que nos acompañan pues agradecerle Jíder por su preocupación ese tema tan importante como es de los posibles proyectos de las empresas en el sur de Huila con alta preocupación la semana pasada yo miraba que y el primer día yo bajé allá en la parte donde estaban estos esta comisión de 18 acá llegaron 18 chinos muy bien escoltados venían con policía había ejército abajo venían con sus camionetas me imagino que blindadas y como yo me manifesté el siguiente día creo que fue uno de los primeros que comuniqué por la radio y puse la voz de alerta porque yo dije como es posible que por APA pasen esta comisión y como Pedro por su casa el alcalde creo que estaba ausente creo que no ni sabía de verla creo que incluso la gobernación tampoco sabía del tema que venía esta comisión en vitalito decían los periodistas que era como no sé era yo presidente de la república porque tapaban calles para que entraran los chinos al hotel y logré hablar con un ingeniero del comandalena un chino no y él me decía que no que eran unos simples estudios que se estaban haciendo pero yo le decía con el ingeniero pero si sería muy bueno y es lo que usted anota me voy a aconsejar a vosotros y yo decía a los medios de comunicación que nos informen que es lo que están haciendo o para que son esos estudios ellos dicen que aprovechamiento del río que pronto para dicen que para turismo aumentar el turismo en el sur del Huila pero como yo les decía también por la emisora decían no nosotros ya no comemos cuento chino es que nosotros siempre siempre va a pasar que lo mismo que les pasó a los de equipo lo que usted decía que cuando se dieron de cuenta yo cuando reaccioné ya no había nada que hacer ya había licencia ya no había nada que hacer y yo les decía también que nos convocáramos que todos nos hundiéramos una sola voz y como decía mi compañero Javier así que me decía que revolucionario no no es que eso no sea revolucionario lo que pasa es que nosotros también tenemos que como sentar esa voz de protesta de que nosotros como campesinos como dirigentes de nuestras comunidades también tenemos nuestros derechos y no es posible que lo que construí lo que han construido nuestros antepasados lo vayan a vender extranjeros y aprovechen nuestras riquezas tanto agrícolas culturales y nos las roben también escribir por internet lo que usted decía esta es otra segunda invasión ya vinieron los españoles nos robaron unas riquezas ahora vienen los chinos y también los quieren robar lo poco que nos queda entonces yo estoy totalmente de acuerdo Javier y también conmigo pues personalmente y creo que con todos los honorarios concejales cuente con nosotros para sentar esa voz de protesta donde toque las últimas consecuencias hay que llegar y lo que decía el alcalde pues eso mismo dije yo tenemos que informarnos documentarnos saber hasta donde llegan esos acuerdos y que podemos hacer y de ahí actuar y que nos mejor dicho que nos sentemos mejor dicho la voz de protesta si nos coloquemos la camiseta por ese no rotundo a esas posibles represas muchas gracias bienvenido y nuevamente bienvenido a México Oporapa porque tú sabes que Oporapa es un pueblo que tiene mucha riqueza y es muy hospitadal entonces cuando quiera sobre el consejo también es puertas abiertas bienvenido nuevamente aquí encontramos también el convenio si ustedes quieren escuchar un momento el convenio que hay entre por Magdalena y la China firmaron un convenio para la formulación del plan maestro del río Magdalena dice Bogotá diciembre mayo 11 2011 vale la foto de Santos de los chinos del embajador y acción social dice el costo del proyecto es de 6.4 millones de dólares el gobierno chino aporta 3.9 millones y de los chinos 1.8 o sea que uno sumaría ¿cuánto? 3, 4 4.7 4.9 5.7 millones de los 6.4 y el resto pone 700 que es lo que pone por Magdalena dice la corporación autónoma regional del río grande de la Magdalena por Magdalena e hidrochina por corporación firmaron el convenio para la ejecución del proyecto formulación del plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena el objetivo es aprovechar el potencial del río Magdalena en navegación energía hidroeléctrica la parte que nos toca a nosotros y medio ambiente en cuanto a la navegación se planificará su desarrollo para incrementarla entre el kilómetro 730 hasta el kilómetro 0 en Barranquilla y hasta Cartagena por el canal del dique el restablecimiento de la navegación entre Puerto Sangar La Dorada kilómetro 900 y Puerto Berrío Antioquia y entre el sector de Neymar kilómetro 1200 a Puerto Salgar La Dorada con sus correspondientes desarrollos portuarios para la generación eléctrica se planificará para aprovechar la capacidad de generación en el alto y medio Magdalena y en lo conserviente al medio ambiente se planificará para proteger y conservar zonas con graves problemas de deterioro ecológico generosión de suelo y contaminación del agua también se ha dado un planteamiento general de adecuación de las tierras aprovechamiento de orillas ordenamiento hidráulico de caos y aprovechamiento fresquero desarrollo social de los pobladores localizados en las orillas y recreación social el director ejecutivo de la corporación Juan Lozano Botero calificó la firma del convenio como histórico para el río Magdalena y el resalto de que los ríos alrededor del mundo son fuente de riqueza antes que fuente de pobreza para el director de Con Magdalena el país se ha ubicado en la concepción de la problemática del río su ribera está deforestada en un 80% solamente 46 municipios ribeleños de los 129 tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales sumado a eso en su sistema de caños y ciénagas se encuentran invadidos de los productores ganaderos y agrícolas además la falta de planeación de asentamientos a la vida del río que llega a los 700 entre municipios corregimientos y veredas habitados han llevado a que el sistema del río Magdalena colapase el río Magdalena es río madre de Colombia y entendemos muy bien su importancia para toda la comunidad su desarrollo y protección será la gran importancia para todo el pueblo colombiano un estudio con visión global que cubre la necesidad del río y sus tributarios a navegación a la protección del medio ambiente y el desarrollo de energía hidroeléctrica orientará el desarrollo y el aprovechamiento del río Magdalena manifestó el vicepresidente de hidrochina de hidrochina y el vicepresidente de hidrochina corporación y el vicepresidente y el vicepresidente y el vicepresidente o sea que realmente lo que estamos ofendiendo es todo 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 lo estamos privatizando bueno pero ahí si ve que ya hay una razón que no justifica que no justifica el vicepresidente primero que estamos saludando saludando a los colegas del carrito que propongo yo como consejero desde el principio por la paz lo que propongo yo me parece de muy buena manera es el documento que hacen con Magdalena y la CAM para que todos los nueve municipios afectados o somos más entonces tengamos un acuerdo firmado exigiéndole a esto porque a esto digamos a con Magdalena y a la CAM exigiéndole el porqué ya tienen aquello firmado como lo acaba de y hacer una reunión pero visible digamos como en una vía pública los concejales de todos los concejales del sur de ruina teniendo este documento antes de irnos a la plaza Bolívar si es posible o hasta la China podemos ir claro porque estamos defendiendo los derechos de nosotros tanto que hablan la CAM y con Magdalena que defendamos el macizo colombiano somos dueños del macizo colombiano somos dueños del parque Cerraria de Vina que si cortamos un árbol estamos destruyendo esta riqueza pero ellos lo quieren acabar en un solo instante entonces esto es lo que yo si me gustaría y que sea lo más pronto posible que si nos toca digamos ir a tapurar la vía en una reunión pública en una vía pública en esta semana pues ahí estamos nosotros como corporación invitamos pendientes de junta y vamos a hacerle porque esto digamos si hacemos algo a tiempo pues de pronto se nos rota mal si dejamos que así como hizo los del equipo pues ya es demasiado tarde ya para qué a pesar de que dicen que es que esto ya está morado desde allá pero digamos como no han empezado está atrasado esto usted va a ver de qué manera nos unimos todos los profesionales de suerte exactamente y nos afectamos y vamos a trabajar por esto y vamos a hacerlo una convocatoria pública pero antes discúlpeme antes de nosotros hacer cualquier manifestación primero es tener los soportes y la respuesta los documentos ahora la rija vamos a pisar en falso y claro los documentos exigiendo a su pantalena y a la can el porqué y hagamos una convocatoria pública si ustedes quieren no sé pero me parece como son nueve municipios pues no puedo de pronto porque me queda más cita pero el gitarito es como central pues para que para que allá fuimos para dar una orden por ello la apreciación o cualquier auditorio grande entonces los podamos reunir y podamos nosotros citarlos para que y lo más importante es armar una correspondencia por ejemplo aquí si la gente compran a participar y digamos que cada uno llegue a los invitados uno sabe qué programar para disponer un vehículo correspondiente a que sepa que la gente va y regresa para que haya un punto de referencia y eso da cuerpo y lo que sí a uno en la medida que haya un cuerpo sobre cierto de su opinión hay reacción listo entonces para que avancemos me parece ya pero ahí digamos a la reunión que usted dice sería invitando a los consejos ya firmar teniendo lo de la de esta nueva empresa con la ley en la calle no me parece que veríamos primero antes si ustedes quieren yo hago el documento de algún ingeniero que me ayude lo traigo para que lo firmen y lo hago firmar primero de todos ya y con eso es firmándolo y haciendo de una sola la citación ya porque el documento andando implica que la gente le está moviendo ya si ustedes quieren señor alcalde señores concejales lo que sí pudiéramos en este momento es coordinar más o menos por lo menos 20 días una fecha posible ya para esa plasma de la ley documento y mandar o sea aparte de que para no mandar todos los documentos a los Magdalena uno es pidiendo la documentación y los soportes de ese acuerdo que es como se va a realizar que se va a realizar que es lo que están haciendo ellos por acá y lo otro haciendo dentro del mismo cuerpo de documento la citación para ese día entonces cogemos todos de un solo tiro y diciendo que está haciendo y cuando lo esperamos para seguir haciendo pues nos entrega los soportes y lo esperamos de una sola para que con eso nosotros podamos podamos y ahora que digamos que se están sesionando sería muy importante que se acabe incluso podrían instalarse y terminar la sesión allá la sesión colectiva si claro podemos hacer un cabello abierto llamado así porque cuando ustedes pueden visitar la reunión por ejemplo de sesión de consejo 7 de la mañana echar las nueve y estar las nueve allá entonces si ustedes si ustedes creen pudiéramos ahorita mismo que levanten un acta coordinar una posible fecha y con eso yo hago el documento lo estructuramos y me dan quien pico al menos de estos primeros días que están todos sesionando vengo rapidito un momentito y regla muchachos esto dice el documento para que me regalen firma y aquí salgo para Zalablanco no, 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 no no, no, no en términos de Oporapa porque iría animado por nosotros y el Aram iría animado por ellos así sea mismo de esto pero que vaya de diferentes municipios ¿por qué no le colocamos la calle? ¿por qué no lo colocamos para no desgastarnos enviando varios oficios bajo lo mismo? entonces colocamos en unión de los municipios entonces empezamos por Oporapa, Palestina, la idea es que el documento nuestro lleve la información nueva así sea nueve documentos que hablen de lo mismo pero son nueve paquetes con el logo de cada pueblo con su oposición y sus concejales y al alcalde pero entonces dijéramos o sea me parecería que pesaría un poquito más no sé pero ustedes obviamente son los que deciden pesaría un poquito más si dijera por lo menos el documento el soporte del documento y abajo los firmantes entonces encabezando primero los nueve alcaldes y debajo los soportes de todos los sociales sin un solo paquetes me parecía ya que se diera un documento más y también las respuestas podemos exigirles para que las respuestas lleguen a cada municipio igual puede dar ya haría así porque hay que mandar documentos con dirección de alguien sí claro para que lleguen entonces para que lleguen a cada municipio pero entonces a lo que yo hago es hacer un solo cuerpo dice los firmantes los municipios de Oporapa, Sarablanco, Pitalito, Palestina y ponemos a todos los alcaldes que firmen el mismo documento y atrás alentamos la firma de todos los consejales hay una cosa consejales digamos nosotros hablamos como ribereño Palestina habla como ribereño habla como región sur Sarablanca habla como ribereño si lo entiendo entonces por eso me rendigo que el documento Acevedo no habla como ribereño Tismananda directamente habla como ribereño o si usted es que pero entonces ya le tocaría señor Arcadi y se más o menos como van a ser van a ser diferentes vamos a hacer un solo cuerpo el contenido de los ribereños porque vamos a hablar del mismo tema pero los ribereños y los otros como conectos al tema ribereño región sur como ustedes que dan más porque por ejemplo la cosa es la solidaridad que pueda plantear Palestina con su alcalde y sus concejales al tema que puede obviamente afectar los que X cosa puede porque después se nos afecte pero no va a beneficiar a ninguno si eso trajera beneficios a nosotros si la apertaría de beneficios pues debería decir por con nosotros entonces yo planteo que podría ser hacer un documento cuerpo de los ribereños y lo que vamos por municipios hablando de los ribereños y los otros que no son ribereños como conectos a la afectación a la gente de los sur hablando de lo mismo pero con un ápice adicional si me entiendo entonces hago el suporte de los ribereños exactamente hago el suporte igual por ejemplo uno toca el tema con Lucy yo sé que Lucy es de las que más coopera como los Wilson son de los que más coopera usted no va a ver el voto Pedro yo te digo para que nos colabre con usted no yo te digo él lo hace yo sé que sí también obviamente la comunidad de Pitalito ha estado ahí usted me encontró bajo el entero oye entonces coordinamos una posible hecha para llevar una posible hecha para asistarlos para asistarlos de una vez y yo con eso porque es el Pitalito el auditorio y el cortilo todo para no y créame que socializar el asunto en el cuerpo los medios de comunicación son muy importantes en eso que se reúna los nueve municipios de los nueve posales del municipio del Sol de Vida en Pitalito y esté en los medios que esté el diario que esté la Nación que esté la Radio Pitalito que esté la Radio Neiva eso genera opinión lo que pasa es que como decía Edward ahora una cosa es que usted hable con un señor que salga con tres cosas hasta ahí llegamos usted le dijo lo que él le dijo y ahí quedó pero si eso ya fuera un eco repetido de todo de todo de todo la cosa cambia bueno o de ese que no tiene el Cade y yo hablo con su amigo ingeniero para que el texto tenga un componente sólido y sobre todo el término que corresponda y de una vez yo coordino entonces en Pitalito el auditorio para qué fecha no lo presta y para qué fecha y la sola le hicimos llamando al presidente a todos los concejales y con eso empezamos de una sola movernos y mientras tanto por eso pues me da tiempo de que me formulen las peticiones que vamos a hacer y con eso empezar a visitar al resto de municipios que nos hace falta con la que todos hagamos un solo un solo un solo grito un solo grito y compañeros si alguno de pronto quiere todavía si alguno quiere decirle algo yo le quería comentar algo con respecto al yo he escuchado de un local se ha comentado de Pitalito también que son las las peticiones que estaban en la pava dentro del de Pitalito y también está también también en la parte alta del Guarapas también 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 guardapo entonces pretenden también ahorita algo entonces si hablaríamos de Palchira también si 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 listo pero nos toca yo o sea yo no sé esta vaina porque hasta Causa nos vamos tiene más causa amigo su así claro yo le cuento que ya ha venido coordinando eso y parece que ya o sea después de la estrés final le va a indicar entonces podemos coordinar y hacer una sola dentro del mismo punto incluir con el tema cafetero que bastante lo afecta y la parte de Pitalito también y hacer un solo un solo y cuando nos evitamos el gas de nosotros de estarnos moviendo eso siempre es y los cocinarles ganamos muy poquito entonces yo estoy pendiente entonces si Dios quiere hoy que es hoy es miércoles primero yo creo que Dios quiere aquí al viernes ya le pongo el oficio acá ya mismo empezará a moverme si claro es más poco el oficio tan pronto tengo el oficio con los primeros que nos sentamos a asociar con ustedes entonces como nos tenemos un primer oficio con ustedes piden lo que queremos entonces yo me pongo a referir firmas en los otros municipios entonces yo los dejo para que terminen les agradezco la semana no alcanza ya arrancaban a las tres entonces con eso yo les pido un permiso les agradezco mucho si Dios quiere yo ya tengo un listado porque hace unos días que estuve le pedí a la señora secretaria un listado de los concejales con el número de teléfono precisamente para llamarlos y estar pendientes de este tema entonces ya tengo una base de datos de ustedes para llamarlos y avisarlos de lo que vayamos a realizar agradecerles mucho de verdad y pedirles aunque yo sé que eso sobra sobra de esas pedidas que seamos muy solidarios con el Huila y que la pongamos toda en esto al final por el cuidado porque si no los chinos pues nos hace chinos entonces con eso si nos quedamos viendo chinos más bien si nos organizamos nos mandamos a que sigan haciendo relojes y despertadores yo no sé si es un chiquito y en ustedes les pido un permiso no es para mi bello municipio señor de operato digital no está diciendo me tiran no está diciendo hay un cachorro hay un hábito que no muere mi correo electrónico si hay algo para ti Gracias. 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 ¿En el contrato? La idea es que la salguemos buena, al trabajar, esperemos que no nos toqu eth returning, no? Ese temita. Quieria contarles a ustedes otro detalle. Vamos a tener una ampliación de 400 familias para el programa Familias en Acción. WQuer Zu埋es se aprecen de sus comunidades. y las que y bien es con los presidentes de la Junta para que se venga la decisión pues que no se vaya a quedar nadie que esté en la urgencia de empezar el programa hay mucha gente que tiene dos, tres hijos y tiene dos en el programa, uno no la idea es involucrarlos a todos vamos a subir más o menos a 1.740 familias hay varias dificultades ahí, este muchacho que está manejando el programa ha estado ahí con el tiempo en que uno que hace molestar a que uno se trata entonces ha sido tanta la cansadera que hemos puesto que hoy por hoy no tiene bien leído el tema pero eso no cambia las dificultades entonces yo les quiero pedir a ustedes para hacer un seguimiento va a salir gente también van a salir más o menos 51 familias ya hicieron el programa de Bogotá o sea que entrarían en sí 350 más o menos porque si votan 50 no, entran 400 nuevas 400 nuevas por eso entran 400 nuevas pero se eliminan 50 o sea que ganaríamos ganaríamos 350 y así ganemos 200 dentro de los estándares que cumplan lo importante es que ojalá los pocos que entren o los muchos sean la gente que decencia más y ahí es ahí donde yo les digo que cuando los presidentes de la Junta nosotros no vamos aquí y el ejercicio que le tengo al equipo y conmigo mismo a meter la mano por lo malo ojalá lo que usted dice sea cierto que las personas que entren en el programa sean las que realmente lo necesitan y que las que salgan sean las que realmente sean las limitadas para salir pero es que para más yo nunca lo he entendido yo le voy a dar datos ¿por qué salen acá de las 530? porque porque tienen unos puntajes y ven muy altos que da para que no cumplan y yo le voy a darles datos que yo nunca entendí el programa nunca nunca yo conozco aquí desde que yo fui concejado que ese año fue el primer año en la Nación en el 2001 gente que está teniendo documentos en nuestra y conozco gente que aquí no ha tenido documentos entonces uno no entiende esa cosa como se manejaba perdón Alcantel lo que pasa es que cuando salió Familias en la Acción no había un personaje capacitado y colocaron a Robo Chávez que él fue el primer en clase porque no era la concerta la va a ir con él y eso es que nosotros nos dejamos los papeles y nos dice ya lo enviamos ya lo enviamos y ya cuando cuando ya él salió que nombraron otro encontramos una cantidad de documentos carras llenas de documentos que las personas traían y que nosotros como madres miedras traíamos para que le vieran mientras se enviaron entonces ¿qué pasó? Familias que salieron y que por un documento estaban ahí en lista de espera para legalizarlos y que siguieran recibiendo y no se recibieron porque pasó mucho tiempo y la documentación no se llevó a tiempo por otra parte también tengo entendido de que en ese tiempo el listado se dijo que el listado de las personas que salieron de ese listado de las primeras personas que salieron en el nivel 1 que en el nivel 2 no hace el parque no se si en este momento continúa lo mismo o ha cambiado ahora lo que dice es que la picha de CIPEL debe estar por encima de 29 perdón por debajo eso queda por debajo de 39 exacto por la 29 y lo que dice es que revisando el censo para el tema de vivienda que hicimos un grupo entre todos la mayoría de gente da por encima de 34 entonces no o sea fue una de las peleas que tuvimos a ir allá entonces una cosa es la exigencia del CIPEL entonces que nos toca como el CIPEL se puede recomponer la encuesta con una comisión que se hace con el personero que se hace con el de planeación que se hace con el CIPEL y con un veedor entonces recomponer esa encuesta porque es que la pregunta del CIPEL no es una pregunta muy equivocada ahí preguntan es usted como vive no que tiene hay gente que tiene mucho y vive como un perro entonces dice ya para nivel 1 hay gente que no trae nada que es gente aseada que quiere vivir bien y usted va en la ficha que dice que no entonces la ficha es muy contradictoria entonces la idea es ver como logramos sobre los tiempos hacer un buen ejercicio por eso es bueno que la contribución de ustedes con los presidentes de tal modo que si hay personas que tenemos que la verdad es vulnerable y la ficha más alta pues entre todos decir hay que hay que recomponer esa ficha y la idea es que es la opción de mejorar el bienestar con algunas ligajas a la persona y si no está en nuestra mano pues la doy a hacer alcalde dos cositas primero en lo primero que usted notaba de los convenios con el palito usted hizo que el convenio para prestar la máquina si estamos o sea como el convenio más de general entonces estamos estructurando para que el tema de la gente de la gente de la gente que viene con la gente de la gente lo segundo lo segundo lo de las cuatro cintas familias que ustedes hablan ¿qué necesitaría? ¿cómo sería un proceso para...? van a venir a capacitar somos los últimos los últimos del departamento y somos los últimos municipios en venir y también yo no presioné que fuera el primero ¿por qué? ¿por qué? ¿qué quiero yo con eso? porque nos van a dar tiempo a empezar a estructurarnos a ver cómo está pasando por fuera porque a nosotros en todas partes nos va a hacer igual en todas partes nos va a hacer igual yo fui con Mayaleng yo me fui con el proyecto y todo el mundo con proyectos de viaje de San Pedro y no y le dicen al proyecto ¿qué noche o día para que lo progreso? y así estamos con el tema entonces nos dejaron de último yo no presioné para que se vuelva porque somos un individuo en cargillación de ese evento al 97% o sea que eso implica que 100% de nuestra población solo el 3% tiene cualquier palabra de luz pero además todo entonces esperamos que eso nos dé a nosotros un buen regalo y como intentamos a ver ahí creo que hay una fecha perentoria del esquino que le dejamos en la carpeta para que vaya estoculando el tema porque igual a mi me ponen un mundo me piden 734 me piden una locación me piden un nuevo asesor y listo pero que me pongan la familia yo creo que yo creo que aquí estas cuatrocientas van a salir muchísimo más de las cuatrocientas que no están incluidas en donde ya nació y otras que quieren ingresar a otros integrantes de la familia como se va a hacer como se va a hacer para que para que quede las cuatrocientas otros que se van a hacer es lo siguiente hacer oficio con la dirección de ellos y los que hacen todo el paquete nosotros ponemos la logística y el trabajo y por eso quiero que estemos todos pendientes porque la decisión final no va a ser nueve por eso yo quiero que la gente más vulnerable sea la primera que haga vida y por eso no quiero yo interferir en ninguna ficha que voy a hacer sino que metiendo la logística un espacio una pequeña cosa de todo lo que quieren yo no voy a colocar en nada de que hagamos un buen ejercicio a ver si podemos llevarnos a los centros a otro lado necesito más 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 a ver a ver qué ventura tenemos a ver si yo logro de aquí voy a tener un censo por veredas cuántos hay por ejemplo en Paraguay cuántos hay en Cabaña en Morelia en Navajita para ver de la población qué podemos nosotros tener sobre un censo digamos de equis veredas y al 30 el 40 el 50 el 60% porque por ejemplo Nuestra Blanco pasa de 1061 a 2059 pasan del 100% pero la mire que tengan más poquitas que nosotros si hay en un municipio más grande de hecho a mí me dijeron que tengo que colocar un auxiliar en organización y un profesional a quien no tiene el programa o sea de una vez a nosotros tomando tareas de una vez pero eso es una cosa que genera la dificultad de la comunidad y nosotros no nos podemos poner a poner excusas entonces yo lo que quiero es a la cabeza a ustedes Wilson el muchacho que maneja en la acción un año él hoy puede estar bien preparado entonces consultenlo pregúntenlo saquen la información y si no tienen que la posible que es el oficio de esto pero no dejemos nada que upique con el tema que es muy importante porque lo asocian bueno quiero tocar otro tema que me preocupa sobre Manera y con esa manada de los octubres el tema del proyecto de Arriego hay un proyecto de Arriego para Oporapa el Tresino a mí me llamó el presidente pero me ha entregado eso al salir yo hablé con el lunes hace 8 días de octubre porque el Ministerio de Cultura el Secretario de Cultura del Departamento del doctor Paracán tiene interés en revir el proyecto tiene 130 algo de posibles beneficiarios citamos la reunión y vieron 5 complicado y vale el proyecto 1.900 millones el doctor Paracán por la Secretaria de Cultura el dos izquierda apoyado y yo dije a él yo también tengo el interés pero si no logramos comunicarnos con los posibles beneficiarios yo le quiero decir que si a persona el asunto y nos quisiste grabar una reunión yo siempre lo quiero pagar tenemos una oportunidad de sacar el proyecto o de dejarlo ahorrar de mi camino alcalde le comento bueno usted me hizo la llamada ese día no pude estar el viernes porque se dio una capacitación en Pitalito pero yo hice la tarea la verdad antes de decirle al personal que viniera a la reunión yo fui claro con usted y le dije que iba a ser complicado porque la gente está con la moral sobre el piso y ya al proyecto poco le cree por eso la respuesta y cinco personas acudieron el SAID me ha estado llamando también que le colabore con ese asunto que el proyecto es bueno que posiblemente se da mal recuperarlo otra vez pero entonces volví otra vez a medio responder el asunto y la gente no quiere caminar es complicado cuando la gente no quiere caminar y uno otra vez a empujar no se puede entonces pues yo puedo volver a hacer la tarea pero de ahí a que le garantice uno que la reunión va a ser un éxito hagámosla y si quieren alguna cosa nos sigas en listado y los invitamos como nos dicas en listado de todos a ver si logramos a ver si definimos algún punto de referencia y si no que por lo menos nos quede un acta que dos usuarios no ven interés con interés es que es complicado imagínese le voy a dar un caso cultural subí donde Daniel Lozano amigo y le comenté el asunto y él era una de las personas que me decía yo le creo al proyecto cuando mire el primer camionado de tubos y yo de la vez no voy a una reunión y si así piensa más de uno que sea que no vea que suben con un poco de tubos ellos no pierden un solo segundo en una reunión pues entonces así y con fijar entonces desde esa óptica si es el pensamiento de la mayoría pero bueno es que eso nos da una reunión para recorrer un acto y por lo menos decir que el proyecto no lo pudimos salvar y a los beneficiarios porque a mí me habla el proyecto para ganar yo lo llamo que ya con un trabajo que ya estáis yo lo llamo me lo llamo Gracias.